En los últimos días ha salido uno de los juegos más populares a nivel online dentro de Stindex Un juego que la verdad se llama The Fair Descendant, es completamente gratuito Y que encima tiene un anti-cheat que es Easy Anti-Cheat Un anti-cheat bastante problemático para los usuarios de Stindex Así que he decidido instalarlo en mi Stindex y ver como funciona día 1 Bueno, día 3, día 4, pero prácticamente está funcionando así desde el primer momento Así que nada, nos vamos a ello Y este vídeo está patrocinado por Instangaming, una tienda de clave de juegos barata Que la verdad es la que yo sube utilizar para comprar las últimas novedades Y decirte que, por ejemplo, tenemos ahora mismo Sunset Overdrive a un precio de vergüenza Está más barato incluso que en las rebajas de Stindex Yo personalmente tengo muchas ganas de pillármelo O, por ejemplo, el Den Ring, que también seguramente muchos de vosotros en las rebajas de Stindex Estabais esperando a compraros este juego, pero está más barato en Instangaming Así que podéis aprovechar, por supuesto, que son compatibles para Stindex Y son en su versión de Stindex Muchísimas gracias Instangaming por patrocinar este vídeo Y a ti, que si compras a través de los links de la descripción o del comentario fijado Yo me llevo un porcentaje y estarás ayudando un montón a la creación de contenido en este canal No me voy a enrollar mucho más y vamos a echarle un vistazo al juego Tengo ya conectado mi mando de Xbox Series, ¿vale? Para poder echarle un vistacito Y nada, vamos a iniciar el juego Lo primero que os tengo que decir de este juego en esta primera tirada Tengo que deciros que yo no he cambiado absolutamente nada No he cambiado el tema de Proton ni nada por el estilo Y ahora simplemente vais a ver que, bueno, el juego se ejecuta sin mayores problemas Bueno, le ha costado un poquito iniciar el juego Pero bueno, no hay grandes problemas Venga, vamos a ver Vamos a irnos a las condiciones y vamos a ver el elemento de pantalla Yo le tengo puesto HDR porque este juego está activo Bueno, yo estoy probando esto en un Steam Deck OLED Y tiene HDR como estáis viendo ahora mismo en su setting Vamos a acercarnos un poquito para que lo podáis ver todo un poquito mejor Ahí estamos Y vale, básicamente tendríamos esto puesto de esta forma, ¿no? Que esto no lo hemos tocado Y después la parte, ¿cómo se llama? De gráfico, que lo tenemos aquí al principio Pues, bueno, lo podemos dejar directamente como se llama en configuración automática Para que veáis cómo se configura todo esto de manera automática, ¿no? Te pone AMD en rendimiento Te pone la sincronización vertical activado Te pone la ganancia de fotograma Te la deja desactivada Ya sabéis que el tema de la ganancia de fotograma Es decir, ¿cómo se llama? El AMD Fluid Motion Frame Pues a priori está desactivado Después vamos a verlo Cómo funciona con AMD Fluid Motion Frame Etcétera, etcétera, ¿no? La tasa de fotograma está limitada a 60 Y todo lo demás en básico te lo ha puesto en bajo Mientras que la física sí que te las pone en medio, ¿no? Y sinceramente, después de haber estado viendo un poquito cómo va todo el tema No me parece una configuración personalmente descabellada, ¿no? Así que nada, dicho todo eso Si os parece, vamos a intentar irnos a iniciar el juego Y vamos a vernos cómo se mueve por la ciudad Bueno, por la primera ciudad, por la ciudad de Albion Y vamos a ver cómo se va moviendo el juego Etcétera, etcétera Ya estamos en el juego Y básicamente así es cómo se estaría viendo Vamos a poner ya el tema de los FPS Y vamos a poner toda la vaina Pero para que le echéis un vistacito Y para que veáis cómo es más o menos la solvencia Dentro del juego, ¿vale? De momento estoy viendo que desde las pruebas que hice El otro día en esta misma zona Ha mejorado bastante con esta configuración Por lo que, oye, mira Se puede decir que bastante Yo os digo una cosa, vamos a ver En general no es que estamos hablando de la mejor ¿Cómo se llama? De la mejor... Del mejor rendimiento del mundo Seamos claros Pero también te voy a decir otra cosa Y es que me extraña que un juego de este tipo A lo mejor también Lo que están intentando conseguir Es que juegue a la mayor cantidad de personas Entonces lo han optimizado al máximo Pero en un entorno tan cargado Como estamos viendo ahora mismo Vamos a ponernos allí Para mirar todo a la inmensidad, ¿no? Que es uno de los sitios más cargados Pues fijaros que la verdad Está cargando bastante, bastante bien Y sinceramente Estoy teniendo una experiencia Bastante, bastante fluida Yo a lo mejor Lo que haría sería limitarlo a 30 FPS Para que fuera siempre Lo más estable posible Pero estáis viendo que no hay ninguna No hay ningún problema Ni nada por el estilo, ¿no? De todas maneras Después nos vamos a poner en pleno combate Para que veáis un poco Como va la cosa, ¿no? Pero bueno Aquí a priori vamos a echarle un vistazo A las diferentes características técnicas Bien, nos vamos a ir ahora mismo a opciones Y vamos a cambiarle la configuración Por cierto, me volví un poco loco en su momento Pero básicamente para poder acceder a la configuración Yo personalmente no he encontrado otra opción Que no sea linkeando el botón escape A uno de los botones traseros dentro de Stinger No me preguntéis si esto se puede hacer de otra forma Yo personalmente no he encontrado otra opción Para poder hacer esto, ¿no? En fin Nos vamos a ir a opciones Y aquí en gráficos Pues tenemos todo lo que ya habíamos dicho, ¿no? Yo personalmente para este juego Y aquí voy a hacer un poco extremo Os recomiendo que os vayáis a las opciones de pantalla Y después dentro de las opciones de pantalla Pues trabajemos un poquito Lo que viene a ser el tema del rescalado ¿Dónde está? O estaba dentro de gráficos, ¿no? Estaba dentro de gráficos Vale, perfecto Pues que trabajemos un poco Y juguemos con ultra rendimiento ¿Se va a ver peor? Sí Pero hay momentos dentro del juego O no Por lo menos por lo que ya he estado viendo al principio No hace falta irte mucho más lejos En los que Mira Si quieres jugar el juego aquí Al menos juega con ultra rendimiento Es verdad que se va a ver un poco peor Pero al menos el tema de la fluidez y tal No la vas a estar perdiendo Y es que en este tipo de títulos Esto es algo bastante clave, ¿no? Después La generación de fotogramas La vamos a dejar desactivada Pero básicamente así es como se vería Con generación en ultra rendimiento Vamos a ver El personaje se ve de aquella manera No te voy a engañar Pero lo bueno que tiene Es que ahora mismo Estamos manteniendo Una tasa de FPS Realmente extrema, ¿no? Y te digo Los escenarios no se ven para nada mal Con este ultra rendimiento El personaje A la hora en la que nos estamos moviendo Más o menos rápido Tampoco va a ser una verdadera locura Pero obviamente no estamos ante milagros ¿Vale? Seamos claros Así por ejemplo Se puede llegar a ver relativamente bien Pero nada más nos movamos Pues bueno La cosa es un poco extraña, ¿no? Pero te digo Si esto te lo dieran En una Nintendo Switch Te volvería loquísimo De que se pudiera jugar De esta forma, ¿no? Por lo tanto te digo Es una cosa que si quieres jugar De manera portátil Pues te digo Pues vas a tenerlo que jugar así Pero que tampoco va a ser Algo especialmente loco Os voy a enseñar después El tema de la generación De fotogramas, ¿no? Vamos a meternos dentro de escape Con mi método extraño, ¿no? Pero es que no he encontrado otra forma Y después aquí en gráfico Vamos a darle a generación Esto sinceramente No lo he hecho hasta ahora Así que vamos a ver A ver cómo lo podemos conseguir Y si la generación de fotogramas Pues se ve bastante fluido Hay que reconocerlo, ¿eh? No sé si mejora mucho Como estaba ya antes Pero... Sí que veo un poco de ghosting Alrededor del personaje Es verdad que bastante extremo Pero así a priori Ahora mismo No noto ni input lag Ni nada por el estilo En la grabación Se ve peor de lo que yo Lo estoy viendo También te lo tengo que decir Pero que sinceramente Yo creo que Viendo cómo está la cosa Sí que le metería A generación de fotogramas ¿No? Habría que probarlo De manera más intensiva ¿No? Si a la hora de la verdad Esto se te puede ir Un poco de madre Pero de momento Sinceramente Esta sería como Mi configuración Más extrema Pero para poder jugar Con una experiencia Lo más fluida posible Que al fin y al cabo No deja de ser Un shooter en tercera persona Bien He comenzado una nueva partida Y básicamente Es para que veáis Un poco cómo es el gameplay Cómo funciona todo El tema de los vídeos Etcétera, etcétera Voy a activar esto Para que podáis ver Cómo se llama el tema Del rendimiento y tal ¿Vale? Para que lo veáis De forma sencilla Deciros que los vídeos Tanto funcionan Bastante, bastante bien Se ven todos Como se llaman Los sustitutos Son suficientemente grandes Ni siquiera lo he tenido Que retocar Así que nada Por supuesto Los vídeos se pueden saltar Nosotros no lo vamos A ir saltando Y ahora tenemos que elegir Uno de los diferentes personajes ¿No? Vamos a coger este Por elegir uno diferente Y nada Seleccionar descendiente No me voy a comer Mucho más el tarro Y vamos a seguir Para adelante ¿No? Mantén pulsado Para seleccionar Perdona Vale, perfecto Y ahora vamos a poner Esa configuración Que os he dicho Al principio ¿Vale? Porque claro Ahora mismo estamos yendo Vamos a saltarnoslo ¿Vale? Todo esto Y vamos a ir un poco A tiro hecho Al tema del gameplay Directamente ¿No? Bien Para ir confirmando Ahora mismo ¿Cómo se llama? Vamos a ver El tema de las opciones Y vamos a poner ahora La configuración Como la habíamos puesto Inicialmente Estaría en ultra rendimiento Sincronización vertical La vamos a desactivar Porque con la generación De fotograma Es mejor dejarla desactivada Perdóname Antes no lo puse Y después El tema de los gráficos Pues que se mantenga Todo en el ¿Cómo se llama? En el predeterminado Que básicamente Es todo en bajo ¿No? Y con eso ya creo Que podemos tener Algo bastante Bastante interesante ¿No? Y te digo De momento Bueno, bueno La generación de fotograma Me está dejando Un poco loco Es verdad que El tema del HDR Dentro de Sting No lo lleva demasiado bien Porque estoy viendo Que en las zonas oscuras Esta no le sienta Especialmente bien Pero bueno Yo personalmente No he conseguido Encontrar algo Que le vaya Mejor que eso ¿No? Pero bueno Ya está Simplemente Te digo Entiendo que ya está No vamos a No vamos a hacer Leña del árbol caído ¿No? Así que nada Bueno, venga Vamos a continuar A ver que teníamos que hacer Vale, perfecto Ya nos lo ha desbloqueado Esta vez ha sido más rápido Que la otra vez Cuando estuve haciendo Este tutorial Y ahora nada En algún momento Nos van a salir ahí Los bichos Pero estáis viendo Que funciona realmente Realmente bien Uy, perdonadme Que estoy demasiado lejos Y estoy jugando Esto un poco Desde lejos Pero vamos Para que lo veáis un poco La verdad es que La fluidez con la generación De fotogramas por segundo El tema del unrarrendimiento Te digo Puede parecer que son características Muy muy extremas Pero te digo En una pantalla de 7 pulgadas Prácticamente no se O sea A ver, se nota Ahora me cargo a ella No te voy a decir Que no se note Pero te digo Yo creo que merece la pena Y la verdad es que La fluidez de la generación De fotogramas Que me está dando aquí No tiene ningún tipo de sentido O sea Yo no sabía ya En el vídeo de ayer Me quedé flipado De que esto ya estaba Ya estaba activo En algunos juegos Sinceramente Y ahora lo estoy viendo Y esto es una verdadera barbaridad Así que nada Los vídeos se ven Bastante, bastante bien Como estáis viendo No hay mucha historia Vamos a terminar Vamos a seguir para adelante Porque quiero llegar Por lo menos A un jefe Que hay al principio Al principio del juego Que bueno Es bastante sencillo Pero la verdad Es que quiero que veáis todo Para que veáis Cómo se puede jugar Con bastante Con bastante fluidez Incluso en circunstancias Un tanto Un tanto extrema Vale, perfecto Voy un poco a tiro hecho Me vais a perdonar Pero esto ya Me lo he jugado Así que bueno Más o menos Me lo voy a saber Y esto te está enseñando Bueno, pues básicamente Que tienes el gancho Que tienes tal Que tienes cual O sea No hay Nada Novedoso Vale Ahora me cargo Eso es por intentar Ir rápido Vale Perfecto Bueno, pero estáis viendo Que los tiempos de carga No son especialmente No son especialmente lentos O sea que todo va bastante bien Así que bueno Bueno ¿Por dónde tenemos que ir? Por aquí Vale Vamos a tirar el gancho Vale Maravilloso Y nada Ahí tenemos ya Y aquí vamos a tener ya El bicho final Que la verdad Es que sorprende Bastante Te lo reconozco Que sorprende así inicialmente No te lo esperas Y la verdad Perdóname Pues básicamente Nos va a enseñar Cuáles son las características De este título Ya de manera seria ¿No? Así que bueno Venga Vamos a avanzar para adelante Por supuesto Estamos entrando en muchas cabinas Estáis viendo que la fluidez Es constante Te digo Yo no diría que estoy ahora A 80 FPS Pero sí te diría Que estoy perfectamente A 60 FPS Bastante Bastante Largo ¿No? Ah, es verdad Se me había olvidado Que aquí hay una zona De este tipo Así que Es más Me es más complicado Este juego Lo he jugado con ¿Cómo se llama? Lo jugué Con los mandos De la Te lo diré De la Steam Deck ¿No? Y ahora mismo Se me está haciendo un poco Más complicado Apuntar un poco Pero bueno No pasa nada No pasa nada Si soy un manco Y además Utilice el giroscopio Uff Horrible 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 Jugar en una pantalla Pequeñita De este tipo La verdad Con el mando Se me está haciendo un poco Cuesta arriba Pero no pasa nada No pasa nada Que aquí simplemente Estamos para echar un vistazo A eso Bueno Más o menos Pues podríamos decir Que sí ¿No? Venga Vale Pues vamos a ir Para adelante Y Aquí Demasiado ¿No? Vale Perfecto Sí Pues llego Y ya está ¿No? Vale Perfecto Aquí Es verdad Aquí había un tipo De esto Esto es para dar La voltereta ¿No? Que nos estáis diciendo Por aquí Vale Perfecto Pues nada Maravilloso ¿No? Esto es para la voltereta Uff Horrible que soy Horrible que soy Pero bueno Para hacer la demostración La verdad es que es Vale Perfecto Vale Vamos a ver Vamos a hacer la voltereta Tenemos algo que recoger Bueno Maravilloso Venga Vamos ¿Tenemos algo? No Esto ya está todo liberado Venga Vamos a continuar Pero estáis viendo Que el rendimiento Con esta configuración De factores Es una Vamos No te lo esperas No te lo esperas La verdad ¿Qué estáis diciendo por aquí? Ah vale Perfecto Bueno No he apurado el gancho Ahí Ahora sí que he apurado el gancho Venga Perfecto Creo que ya Tengo que estar ya No Todavía no No estoy en Ah vale Ahora mismo nos está enseñando ¿Era alguna cosa? No me acuerdo ahora No he visto El ¿Cuál era el ¿Cómo se llama? El acorde Era así ¿No? Era algo así ¿No? Era como No Pues no Pues no No me acuerdo De igual Antes lo hice ¿Vale? O sea Simplemente era el El acceso este raro Y ya está ¿No? Pero bueno Ya está Continuamos para adelante Que al final Aquí lo que quiero que veáis Es más o menos Cómo se mueve Te digo que Mi principal Crítica Voy a llamarlo de esa forma A este título Ahora mismo Es con el tema del HDR Por lo menos la pantalla a mí no me Yo la estoy intentando calibrar dentro de Steam de Colette Y la verdad es que vosotros la estáis viendo bastante clarita Pero yo personalmente a mí no me ha convencido para nada Bueno vamos a ver No sé si me había dicho que le hiciera de alguna forma una técnica o algo rara Pero bueno yo voy a ir para adelante Que aquí yo voy a lo que voy y yo voy a muerte ¿Vale? O sea Vale yo voy a muerte un poco la verdad A mí me da igual todo en la vida Bueno Sin apuntar ni nada Que aquí Aquí parece que estoy jugando a melee Vamos me acuerdo que cuando lo hice esto por primera vez La verdad No iba tan a saquísimo Pero bueno me da igual Porque estoy grabando Y lo que quiero es que veáis la Pero bueno mira La verdad es que así veis Cómo Cómo me desenvuelvo En circunstancias más rápidas ¿No? Porque tengo que hacer Movimientos más rápidos ¿No? Bueno venga perfecto Venga para adelante Y yo lo que quiero es que llegar por lo menos al tema del coloso Bueno ahí ha habido una caída bastante extrema Pero yo lo que quiero es llegar al tema este De una especie de coloso que hay Que espero no ser demasiado patata Pero bueno Aquí está un poco la cosa ¿No? Vale Perfecto ¿Qué pasaba por aquí? Que se me ha olvidado ¿Esto qué? ¿Se tiene que abrir o qué? ¿Esto se tiene que abrir o...? Ah vale perdón Es que no lo veía ¿Habéis visto? Es que no lo estaba viendo O sea Está el tema del HDR Es mi mayor crítica Es que vosotros Aquí está el tema del coloso Vale perfecto Esto es verdaderamente impresionante ¿Vale? Así que bueno venga Nos lo podemos cargar directamente Yendo un poco a saco Aquí me dice algunas cosas Y algunas técnicas Para poder utilizarlo Pero la verdad Es que simplemente con ver Te digo No me esforcé mucho La otra vez Y me lo cargué sin querer Porque el coloso Se come todo ¿Vale? Estáis viendo que ahí Se lo come todo Está claro que es un bicho De prueba Básicamente Es un bicho de prueba Y lo único que quieren Es que vamos Te intentes aplicar Todo lo que has hecho Y no tiene mucho más ¿No? O sea Ya está Me lo acabo de cargar Y no tiene mucho más Pero estáis viendo que El título se desenvuelve Bastante bastante Rave fácil Dentro de Stintech Que la generación De fotogramas por segundo Yo diría que es clave En este título Por lo menos Cuando lo estuve probando No lo jugué Y tuve una experiencia Muy diferente A la que estoy teniendo ahora Y sinceramente Me ha emocionado Un montón Descubrir que esto Ya está funcionando Y que sinceramente Ha pasado de ser un juego Que a lo mejor Quedaba justito Y con el rendimiento Con el FSR En ultra rendimiento Y con una generación De fotogramas Muy muy exagerada Estáis viendo Que se ve Verdaderamente Bastante bien Espero que os haya gustado Que haya sido de utilidad Sinceramente me ha sorprendido Un montón Un título que bueno Personalmente No es de mi estilo Pero para todos aquellos Que queráis jugarlo Que sepáis que se puede jugar Muy bien Que las condiciones Y las configuraciones Que yo recomiendo Personalmente Creo que se ven Bastante bastante bien Para hacer un buen equilibrio Entre Bueno para tener La máxima solvencia Que en este tipo de títulos Si que es bastante importante Tener una buena fluidez Y una calidad gráfica Que bueno Yo creo que es suficiente Si lo que quieres Es jugar con amigos Si lo que quieres Es farmear un poco O si quieres seguir Avanzando dentro de esta historia Una buena alternativa A Destiny Sobre todo Para aquellos que Quieran jugar a Destiny De manera portátil Porque en una Steam Deck Pues ya sabéis que Su anti-cheat No se lo permite Cosa que está Este juego Aunque esté utilizando Easy Anti-cheat Si que está configurado Para que pueda funcionar En Linux Barra Steam Deck Nos vemos en un nuevo video Chao ¡Suscríbete al canal!